Una vivienda resultó afectada por un fuego la tarde del pasado jueves en la comunidad de Sigua, municipio de Tenares. El siniestro que se produjo por razones hasta el momento no esclarecidas fue sofocado por las unidades del Cuerpo de Bomberos del municipio antes mencionado. A pesar de los esfuerzos realizados por las personas de dicho lugar y los miembros del Cuerpo de Bomberos de la ciudad, el fuego destruyó todos los ajuares de la residencia. Las autoridades policiales se apersonaron a esa zona para hacer las investigaciones correspondientes. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.